En Acción Nacional celebramos este acuerdo, lo celebramos porque Acción Nacional siempre ha estado a favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Fue hasta que Acción Nacional asumió su papel como gobierno federal cuando se empezó a hablar de rendición de cuentas, fue en el gobierno de Acción Nacional cuando se creó el IFAI y cuando se ha fortalecido en toda la historia de México la cultura de la rendición de cuentas. Claro que queremos que se aclare el caso de Oceanografía, por supuesto que sí, queremos que se investigue hasta las últimas consecuencias a cualquier funcionario ya sea de gobierno, de Pemex o de Banamex que haya estado involucrado en este fraude. Y por supuesto que lo exigimos hasta las últimas consecuencias. La preocupación es por qué este caso se tiene que destapar por las oficinas centrales de Banamex en Nueva York, por Citigroup, por qué no conocimos de este caso por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en dónde estaba la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mientras se gestaba este fraude de dimensiones inimaginables. Nosotros queremos sumarnos a este punto de acuerdo y nos preocupa muchísimo porque hay no solamente dinero público involucrado, hay trabajadores que están afectados, hay empleos que se están afectando, hay contratos irregulares e inclusive presunto lavado de dinero. En Acción Nacional le exigimos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sumándonos a este acuerdo, que a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se lleve a cabo la investigación hasta las últimas consecuencias y por supuesto a la Procuraduría General de la República para que no quite el dedo del renglón, que se investigue a todo aquel que haya estado involucrado independientemente de su filiación partidista. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.